Y Manolo Jiménez dejó de ser técnico de Cerro Porteño tras la derrota 3 a 0 ante el Esportivo 2 de Mayo. La gota que colmó el vaso de un rendimiento realmente mediocre del equipo azulgrana. Modificaciones realmente que llaman mucho la atención, jugadores que juegan fuera de sus puestos y por supuesto los resultados. Dejó de ser entonces técnico el español por decisión de la comisión directiva. Recordemos que en la conferencia del día de ayer Manolo dijo que no iba a renunciar, que eso solamente lo hacían los cobardes. Pero finalmente es destituido, dirigió 34 partidos contando Liga, Libertadores, Sudamericana y Copa Paraguay. 17 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Es el registro que dejó el director técnico ex Sevilla. Efectividad del 58%, 60 puntos de 102 posibles. Jorge Achucarro, ex futbolista del ciclón que actualmente se desempeña en las divisiones inferiores. Asumirá el cargo de forma interina y dirigirá el partido del sábado ante el esportivo luqueño. Atención a los nombres de los candidatos quienes podrían asumir la dirección técnica de Cerro Porteño. Julio César Cáceres, ex DT del esportivo luqueño. Lo llamaron esta mañana, es una de las opciones, no está confirmado. Y también Carlos Jara Zaguer, tras dirigir los Juegos Olímpicos con la selección paraguaya. Su 23 entonces, el experimentado técnico que ya puso fin a su relación con las divisiones menores de la Luis Roca, podría ser entonces otro candidato. De hecho, él lo es para asumir la dirección técnica de Cerro Porteño. La semana pasada se comunicaron con él para las divisiones inferiores, pero finalmente tras la destitución de Manolo Jiménez, que ya se consumó, pasa a ser el candidato uno a asumir la dirección técnica de Cerro Porteño. Entonces, tras la destitución de Manolo Jiménez, fin de ciclo para el español en Cerro Porteño. ¡Gracias!